La Secretaría de Salud ha realizado en todo el año más de 3.000 vasectomías sin bisturí en el estado. Este método de anticoncepción para los varones es permanente, gratuito y seguro. Hay 27 módulos especializados para este procedimiento en todo el estado y durante este mes de noviembre se intensifican estos procedimientos. El Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos es el centro donde más procedimientos se realizan. La vasectomía sin bisturí es un método permanente de planificación familiar, considerado la opción ideal para hombres que tienen la paternidad satisfecha, número deseado o no planean tener hijos o hijas. Entre sus muchas ventajas es que es un procedimiento que no requiere hospitalización, sino que es ambulatorio y tarda solo unos 15 minutos y permite reincorporarse en poco tiempo a sus actividades. Además, no afecta el comportamiento sexual. Los varones interesados en realizarse la vasectomía sin bisturí pueden acudir a su centro de salud más cercano por asesoría o a cualquiera de los 27 módulos especializados, entre ellos el ubicado en la Maternidad López Mateos. La cirugía sin bisturí se hace a través de una pequeña punción escrotal que no necesita ser suturada, requiere de mínimos cuidados postoperatorios y la recuperación es rápida. El aspecto y deseo sexual no se ve afectado. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.